hola qué tal amigos y amigas de acuario les habla su amiga isabel ridón esperemos que se encuentren muy bien feliz cumpleaños acuario seguimos bajo el regente de acuario así que espero que te la pases muy bien si en estos días es tu cumpleaños del mes de febrero muchas felicidades que todos tus deseos se cumplan y bueno vamos a hablar un poquito de todo en esta tirada mensual del mes de febrero el mes del amor vamos a hablar de salud dinero amor amigos familia y trabajo siempre dejo para el final lo mejor que es la tirada del amor así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro acuario será así que todos tus deseos deseo acuario que se te cumplan recuerda que yo te quiero muchísimo y vamos a comenzar con esta energía del amor para ti dice la respuesta que buscas es justamente el amor y dice sea agradecido o sea agradecida piensa en las personas y las cosas por las que te sientes agradecido quizás es momento de dar la mano de decir gracias o de pedir perdón o de sentirte agradecido por lo poco lo mucho que tengas en tu vida mi querido acuario bien y como es el mes del amor vamos a utilizar estos ángeles del romance ya salió por aquí uno dos música una más tres bien si sientes que los mensajes se encontrarían es que significan que es para dos personas diferentes en tu vida bien te hablan de un filtro y dice regálate a los demás tu energía desenfadada es decir simplemente conoce a las demás personas no tengas pretende pretensiones sé tú mismo se espontáneo o se espontánea y de esta manera vas a traer muchas personas a tu vida y bueno para algunos las reconciliaciones lo que están buscando así que una persona tu pasado vuelve a tu vida acuario a ver si te puedes reconquistar y algunos otros de mis acuario como van a estar conociendo una persona ideal para ti quizás estén planeando una luna de miel o simplemente quieran pasar un buen tiempo juntos conociéndose mejor en este viaje y desea aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja que va a ayudar a reconectarlos a ustedes ok vamos a comenzar con la tirada su luna accedente venus tirado general tomar lo que se resuena amigos familia trabajo y luego salud dinero y amor que es justamente mi querido acuario lo que te deseo que venga en este periodo de cumpleaños y que no falte en tu vida que viene para acuario 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 bien vamos a poner dos cartas en cada uno de estos temas recuerda que la tirada del amor es una tirada extendida así que vamos a poner en lugar de 24 cartas vamos con el tarot y acuario te invito a que te suscribas a mi canal que toques la campanita para recibir notificaciones que me des likes si te gusta mi contenido que lo compartas de esta manera me ayudas a que youtube siga mostrando mis vídeos muchísimas gracias acuario bien vamos a ver dos cartas en cada uno de estos temas y en el tema del amor tirada extendida pues ponemos más vamos a comenzar por la parte de los amigos y las amigas del signo de acuario bueno estás preparado estás preparada a expandirte en muchos horizontes acuario quizás viajes quizás viajes internacionales conocer peor personas de otros países también la están las redes sociales acuarias y que te vas a expandir en todos sentidos eso quiere decir que vas a conocer a muchas personas y estás preparando justamente para expandir esos horizontes en cuestión de amigos alguien te está buscando alguien quiere reincorporarse en su vida es una persona que decidió alejarse en el pasado y que ahora está arrepentido arrepentida y te busca acuario como amistad hay que tener cuidado de que esta persona en el pasado no te haya quitado algo no te haya robado algo entonces ya no hay regresar jamás con esa persona bien seis de oros y la carta del cuatro de copas en la parte de los amigos hay un amigo que definitivamente ya no quieres ver le quisiste le apreciaste mucho fuiste muy generoso generosa con esa persona cuando más te necesitaba quizás le diste un préstamo quizás le conseguiste un abogado quizás le ayudaste y le diste de comer a su familia quizás te quitaste el el bocado de la boca y se lo dice esta persona con tal de ayudar a tu mejor amigo oa tu mejor amiga y no correspondió con esa misma dimensión esta persona así que tiras esa copa y dices ya no vuelva a regresar con esa persona es cierto que era mi mejor amigo mi mejor amiga pero yo ya no vuelvo a confiar en esa persona que le di todo y no recibí nada de regreso y no es porque estemos esperando nada de regreso acuario pero también tiene que haber cierta reciprocidad porque no nada más nos vamos a estar regalando porque sí bien vamos con el tema de la familia bueno vas a encontrar una mano ayuda perdón una mano amiga en un familiar o pudiera ser espejo la energía y tú seas la persona que ayuda a este familiar en este proceso pudiera ser una madre soltera o un padre soltero porque vemos aquí un osito y es una persona buena acuario esta persona que viene a tu ayuda o tú quizás también puede hacer tu acuario la persona buena y amable generosa que te representa con este oso bien en esta parte de la familia tienes por ahí pero más bien tienen problemas con una persona que se casó con un familiar puede ser un cuñado una cuñada una prima una sobrina política y esta persona básicamente ha abandonado un hijo o una hija y de alguna manera acuario está intentando hacerse responsable de esa pequeña niña o pequeño niño o por lo menos orientar a esa adolescente para que siga adelante sin este mal familiar que de alguna manera le tocó le tocó así que acuario va a ser como el padrino o la madrina de ese niño o de esa niña o de ese adolescente para ayudarlo a salir adelante y bueno acuario vemos cómo crece tu familia como vienen cambios también positivos como comienzan a pues a que les vaya bien en la parte económica sería deudas comienzan a pagarlas comienzan a amortizar las y los cambios que vienen a la vida de la familia los van a hacer sentir bien y seguros en el tema del trabajo bueno con la energía de la serendipia vas a estar de suerte acuario en el lugar adecuado en el tiempo adecuado para recibir un premio un reconocimiento un nuevo puesto un deseo que tienes de trabajar con una persona importante o imponente o que te agrada se va a hacer realidad muy probablemente algunos algunos trabajan como asistente de esta persona o sea su colaborador o su socio con la carta del ermitaño y el 6 de bastos nos dice eres una persona inteligente en el pasado alguien se comportó de manera ingrata contigo eso te ha hecho que te aísles o que seas un poquito desconfiado de las demás personas a pesar de ello acuario de esta energía del ermitaño es una persona muy inteligente y muy destacada y van a reconocer pues lo que vales como persona acuario quieras o no quieres trabajar en equipo se te va a reconocer tu trabajo bien vamos con la parte de la salud mira entre dos mundos es un cambio radical de un mundo gris a un mundo de colores así que algunos de mis acuarios que estaban en depresión o la ansiedad salen de ese proceso y se comienzan a sentir bien con el número 3 pudo haber un tema de infidelidad o algo que te puso muy triste pero logras superarlo muy pronto el sol y el árbol significa que vas a tener una vida muy larga acuario así que trata de comer bien nutrirte bien hacer ejercicio lo necesario para tener una buena vida y para acá vemos a la reina de varas con el rey de espadas una pareja perfecta vienen de diferentes regiones son de diferentes estatus económicos pero sin embargo se entienden a la perfección así que para acuario el regreso de la salud significa tener pareja tener estabilidad sentimental y para otros significa independencia así que evalúa qué es lo que quieres en la vida la vida te pone todo en bandeja de plata para que tú decidas pero yo veo que para muchos de mis acuario una pareja va a ser tu sanación o tu salvación bien vamos con el tema de los dineritos rectificar y perdonar siendo yo la energía de una persona a la cual le debes dinero o te debe dinero y de alguna manera es momento de pagar esa deuda y es momento de rectificar con alguna actuación acuario pudiera ser espejo y es otra persona pero si hay alguien que necesita rectificar su comportamiento y enmendar la plana enmendar su vida algunos están planeando hacer un viaje y van a tener dinero para hacer dicho viaje en cuestión de trabajo y de dinero no te va a faltar no pierdas ni la esperanza ni la actitud porque todo te va a ayudar a salir adelante y finalmente en el tema del amor la carta de aires de cambio significa que algunos pudieran estar olvidando fácilmente a un amor del pasado con la entrada de una persona mucho más interesante mucho más guapa mucho más atractiva algo que pensaste que ya no te ibas a volver a enamorar o que ya no te iba a gustar a nadie más y de repente enfrente encuentras a una persona interesante cual no importa la que tengas una persona interesante te vas a topar en este mes de febrero y vas a decir wow yo pensé que ya el amor había pasado de mí pero no el amor te sorprende y bueno vemos por acá qué bueno vas a tener una buena guía y que sales de una conexión o saliste en el pasado de una conexión complicada con un narcisista ese narcisista no te quiere dejar ir te escribe o te llama o está en contacto contigo de alguna manera y quiere recomenzar la historia no caigas acuario con esta persona narcisista por soledad o por tristeza recuerda guardia que vales muchísimo mereces respeto así que utiliza esta oportunidad en algo que realmente valga la pena no en este viejo amor que ni te quiso ni te valoró y lo único que quiere es que regreses a su pozo y mantenerte ahí abajo bien agachadito así que cuidado con no caer con el pasado bien te piden en esta situación acuario fuerte fuerza fortaleza paciencia no sólo alguien te espían por las redes sociales sino también vas a tener noticias de una persona que de alguna manera se se mostró desagradecida contigo poco agradable con la reina de copas nos dice viene para ti una gran felicidad de dicha vas a saber cómo manejar un problema y cómo llevarlo a buen puerto cómo solucionar un problema amoroso vas a enfrentar bastantes cosas pero tienes toda la actitud acuario para que salga bien y este amor pareciera como que te llegue en combo no sólo viene el amor para ti sino también el dinero y la felicidad el 10 de oros es una de las mejores cartas que significa que te va a ir bien tanto en la parte económica como en la parte amorosa así que el amor te sorprende alguien te está observando este amor te pide paciencia no te piden correr en la conexión ni pidas a tu pareja hoy ya nos vamos a casar y nos vamos a comprometer permite que esta conexión vaya quemando las etapas y se dé en el momento en el que se tenga que dar bien amigos y amigas de acuario eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima vez a mí suscríbete 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 te deseo lo mejor acuario feliz cumpleaños que pases un excelente mes de san valentín febrero bye bye y si quieres una tirada personalizada conmigo una tirada extendida acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete trot yo misma hago las tiradas ahora sí te mando un besito y te deseo lo mejor feliz cumpleaños bye bye